Este jueves toda la comunidad valenciana estará en alerta a nivel amarillo por precipitaciones que en algunos puntos podrían acumular 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y puntualmente 40 litros por metro cuadrado en una hora. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la alerta del jueves comenzará a las 12 de la noche en la provincia de Alicante y el litoral e interior sur de la provincia de Valencia y a las 10 de la mañana en el resto y se prevé que concluya a las 12 de la noche. Este miércoles solo estará en alerta a nivel amarillo el litoral de la provincia de Alicante por precipitaciones que podrían acumular los 20 litros por metro cuadrado en solo una hora e ir acompañadas de tormentas, unas tormentas que podrían afectar especialmente la zona interior colindante, especialmente la zona de Alcoy. Según AEMET, está previsto que la alerta comience a las 10 de la mañana y se prolonga hasta las 10 de la noche.